Hola, buen día, bienvenidos. El día de hoy voy a aprovechar este espacio para poder platicarles un poquito sobre mi Echeveria Conchita. Hay muy poca información, la verdad, en YouTube sobre ella, así que espero que en esta ocasión este vídeo les sirva mucho. Voy a simplemente enfocarme en una duda en específico, así que bueno, vamos a comenzar. A medida que nuestras suculentas crecen, es súper normal que de a poquito se vayan cayendo las hojas de la parte de abajo, esto es súper normal y al punto en el que pues el tallo queda súper largo y en específico de esta suculenta es cuando nos preguntamos ¿habrá que podarla o habrá que cortarla? o bueno, les voy a mostrar a continuación cómo estaba esta Echeveria meses atrás para que vean de lo que les hablo. Así es como se veía mi Echeveria casi cuatro meses atrás, estaba súper bonita, la tenía ubicada en un lugar en donde le gustaba muchísimo porque le daba mucho sol, a ella le encanta el solecito, así que bueno, yo estaba fascinada con ella, pero sucedió lo que les menciono al principio, el tallo comenzó a quedarse un poco desnudo porque bueno, como toda planta es como les menciono, súper normal que se le comiencen a caer hojitas, ya sea por falta de riego o simplemente por pues simplemente súper normal, sin razón aparente. Ya el tallo estaba lleno de pues de nuevos retoñitos, pero sucedía que pues ya con el peso de ella misma se comenzaba a ir hacia un lado, no estaba muy estable y ahí fue donde me surgió la duda que a muchos de ustedes les surgió. Como Johanna que dice tener la misma planta, pero que el tallo ya estaba muy alto, tenía la duda de qué podía hacer, al igual que esta otra persona que dice que también tiene la misma planta, ya está súper grande, ya le dio hijitos, pero el tallo ya está muy largo y también pregunta si la podemos cortar. Yo en ese momento tenía dos opciones, la primera era simplemente plantar en un macetero más grande y la otra era definitivamente cortar, que fue lo que yo hice cortar. En realidad no estaba como muy decidida, de hecho no fue una decisión fácil de tomar, pero como el tallo estaba lleno de hijitos dije bueno, no se va a quedar así solito, entonces vamos a cortar. Así que bueno, yo lo hice de la forma que van a ver a continuación, me parecía que tenía el tallo algo grueso, no tenía al momento tijeras a la mano, así que decidí cortarlo de esta forma y una razón por la cual decidí cortarla era porque bueno, yo quería tener dos suculentas de la misma, una que ya iba a cortar y la otra era que el tallo iba a quedar completamente lleno de rosetitas. Así que bueno, yo en ese momento creí que era lo correcto y no quiero decir que no lo era, simplemente después me arrepentí. Así que bueno, hasta ahorita todo iba bien porque bueno, ya la había cortado, el tallo había quedado lleno de rosetitas, así que bueno, hasta ahí todo súper bien. Lo que van a ver a continuación es un error que yo cometí y que ustedes no pueden cometer si es que tienen pensado en cortar su suculenta, es cortar y plantar directamente hacia la tierra. Yo sé que hemos visto mucho que mientras la tierra esté completamente seca no pasa absolutamente nada, entre comillas, porque la verdad es que al ser una suculenta con un tallo algo grueso, obviamente va a quedar mojadito y obviamente esto al entrar en contacto con la tierra va a llamar hongos sí o sí, así que yo les recomiendo mejor en cuanto corten, dejarla pues en aireación alrededor de unos dos, tres días de preferencia y luego ya una vez que el corte esté un poquito sellado, pueden poner agua en agua directamente para que el proceso de que salga su raíz sea mucho más rápido. Y bueno, esta hecheveria que ven aquí es la que es hoy en día. La verdad es que si ustedes hoy me preguntan la corto o no la corto, eso siento que es una respuesta que ustedes deben encontrar en ustedes mismos, siempre y cuando tomando pues un poquito de mi experiencia, de lo que me pasó. Yo la verdad es que hoy en día si lo volvería, si fuera una decisión que debería volver a tomar, la verdad es que no la hubiese cortado, simplemente tal vez la hubiera plantado en un macetero más grande. Y bueno, muchas de las veces las suculentas cuando pues se van de lado es porque pues caen como este ejemplo que les voy a dar ahorita. Entonces tal vez eso es lo que hubiera sucedido, pero bueno, el hubiera no existe. Por otro lado, siento que el haberlo hecho me dio un poquito de experiencia, que es lo que me hace ahorita estarles compartiendo y que tal vez a ustedes les vaya un poco mejor. Y si deciden hacerlo, pues tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar. Cómo no plantar directamente sobre el sustrato y tal vez regar súper bien antes de realizar el corte, que esté muy bien hidratada para que sí pierda menos hojitas. Que bueno, en realidad eso es irrelevante, ya que pues al paso del tiempo ella se pues comienza a crecer. De hecho es una suculenta que le encanta tener hijitos, así que van a tener hijitos por todos lados. Y bueno, pues no estuvo tan desastroso porque por otro lado aquí, como pueden ver, todos estos retoñitos son los que estaban en todo el tallo. Lo que hizo fue cortarlos y plantarlos, pero que creen, fue otro de mis errores, ya que al estar regando constantemente, pues obviamente el tallo no tenía a quién alimentar, a quién hidratar y terminó pudriéndose. Yo me llamó la atención hace como una semana que empecé a ver el tallo como muy marrón, como sin vida, como no tan verdecito, cafecito raro, como ven aquí. Y cuando me fijé, pues sorpresa que está podrida. Entonces quise esperar a retirarlo para que ustedes vieran cómo lo hago. Simplemente pues voy a dar vueltecitas aquí y ya así salió súper fácil. Entonces esto ya de nada me sirve. Fue otro de mis errores. Espero que ustedes lo hagan. Con este video no quiero decirles que es malo cortar. Simplemente pues que tomen precauciones para que tal vez a ustedes les vaya mucho mejor. Y tampoco les quiero decir háganlo, háganlo. Pues no, como les digo, es una decisión que ustedes deben de tomar tomando en cuenta ciertos factores. Ya es una decisión muy personal de ustedes. Como les digo, yo si a mí me preguntaron, la verdad es que sí me arrepiento. Sí, la verdad es que no la hubiese cortado. Hubiera tomado, pues me hubiera ido por otros caminos, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas esto me dejó un poco de experiencia, que es lo que me hace el estar hoy aquí platicándoles. Así que déjenme en los comentarios si lo harán o si no lo harán. No sé. Y tal vez en otro video les haga un video pues como más, un poquito más a detalle de ciertas características, cuidados de estas ucus. Así que bueno, espero que se suscriban al canal si no lo han hecho para que puedan recibir notificaciones de mis próximos videos. Y pues nada, nos vemos en el próximo.